De colores, de colores se visten los campos de la primavera. De colores, de colores son los patarritos que vienen de afuera. De colores, de colores se salvan los liches que hemos cruzado. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Cante gallo! ¡Cante gallo con el cri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Cante gallo con el cri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-riri-riri! Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Supirosos, supirosos vivamos en gracia con esto de suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!